Estamos con Claudio Román, que es de la ciudad de Totora, ha recorrido toda la provincia, aparte de San Luis, ya de regreso a su ciudad, pasó por Sintra y bueno, tuvo la buena idea de parar acá y nosotros podemos hacer una nota. Hola Claudio, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Bueno, agradecido por esta nota, la verdad que me pone orgulloso porque bueno, yo que soy así representante de Totora, Santa Fe, mi ciudad, bueno, hoy me tocó, recién fuimos a una exposición de auto en Villa María, Córdoba y bueno, pasé por acá porque me gusta recorrer pueblo por pueblo, que me conozca la gente, todas esas cosas me gustan, me encantan y bueno, justo pasé y vi que estaba acá este movimiento y digo yo, pues vamos a conocer y bueno, la verdad que fui muy bien recibido y bueno, como te dije yo recién, agradecido. Bien Claudio, contame un poquito lo que estás presentando, esto es un gol, con todo el modelo, la reforma, el motor, todo. Bueno, el gol se llama el Brujo, le pusimos ese nombre, la verdad que hace bastante que lo venía siguiendo un golcito y bueno, bueno, pero bueno, tiene reformas, reformas únicamente tuñadas con todo, con todo distinto, distinto a otros autos, pero bueno, para darle una, como que la gente lo vea. Un toque de color. Sí, 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 y eso es lo que me gusta a mí, que vea algo diferente la gente y bueno, hoy en día estoy recorriendo todos los países, perdón, países, digamos, San Luis, las provincias, San Juan, Entre Ríos, anduvimos por todos lados, representando como siempre a Totoras. Contame un poquito Claudio, ¿a dónde hiciste esta transformación del coche? Está hecha en Córdoba, está hecha en Córdoba y bueno, yo soy de allá de Totora, cuando hay que hacerle algunas pequeñas reformas, se halla ya con un amigo que me hace los retoques, pequeños retoques y hay que hacerle otra reformita, se le hace, pero solamente ahí en Totora estoy haciendo las demás cosas. Claudio, escúchame, si le han hecho algún retoque, la parte mecánica, el motor es original, es el que trae de fábrica. Sí, sí, el motor está hecho así nomás, está normal, está solamente chipeado que le da un poco más de poder al auto cuando viajo por autopista y esas cosas para viajar cómodamente, pero sí, sí, se viaja cómodo, un auto normal sería. Bueno Claudio, muchísimas gracias, gracias por visitarnos, ha sido la sorpresa de la noche y bueno, te vamos a esperar entonces, como dijo el señor Intendente, con la exposición de autos, creo que es el 29. Tuve la oportunidad que, bueno, que me hicieron esta invitación y bueno, que pueda traer otro auto y bueno, vamos a ver lo que sale, ¿no? Porque, bueno, ya que tenemos la oportunidad que nos dan, hay que aprovecharla. Es como yo digo, esto es un hobby para mí, me gusta, como te dije yo, mostrarlo en todos lados, que la gente lo vea, se divierta, porque esto es algo único y bueno, me gusta y a seguir por más. Gracias Claudio, gracias por visitarnos, bueno, y Claudio, te esperamos entonces para la Expo Sintra, que va a ser 28 y 29 de este mes, en las patronales de Sintra. Sí, 28 y 29, los invitamos a la gente desde allá, que se acerquen, va a venir gente invitada mía de Villa María, que hoy estuvimos allá, bueno, lo vamos a invitar y bueno, vamos a tratar de traer gente de allá, de mi zona también, para que vea y bueno, comparta conmigo. Gracias, viejo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.